Varias figuras políticas del país han reaccionado a los primeros nombramientos del presidente electo Nayib Bukele para formar parte de su gabinete de gobierno. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, fue uno de los que dio su postura. Las cuatro mujeres que han nombrado me parecen buenas elecciones. Gente que ha sido escogida en base a méritos, en base a capacidades, en base a competencias. Creo que las cuatro mujeres han sido muy buenas elecciones. Ojalá así continúe eligiendo en base a méritos, en base a competencias, en base a capacidades. Y a nosotros nos interesa que al gobierno de Nayib le vaya bien. Pues nosotros como salvadoreños nos interesa que este gobierno tenga éxito. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para trabajar de la mano con ellos y para hacer cosas juntos en beneficio de nuestra gente. Y en el caso de San Salvador, pues en beneficio de nuestra ciudad.